Bienvenidos al podcast legal en USA, el nuevo podcast que va a causar una sensación entre nuestra comunidad latina. Podcast legal en USA lo estaremos transmitiendo semanalmente los viernes. Qué bueno tenerlo por ahí y tengo de invitado a alguien muy especial, especializado precisamente en los temas de inmigración y solamente inmigración. Me refiero al abogado Eduardo Soto. ¿Cómo se encuentra a esta hora? Súper bien y gracias por haberme invitado y estar aquí con usted hoy día. Un abogado con una trayectoria de 33 años. Wow, esa es la edad que tengo, no los años que llevo yo ejerciendo mi profesor. Por supuesto, abogado. Estamos aquí compartiendo con toda nuestra comunidad latina y queremos que nos hable aquellos que quizás por primera vez están viendo y conociéndolo, abogado. Háblenos un poquito de su trayectoria porque esto nos va a ayudar en nuestra vida como inmigrante aquí en los Estados Unidos para alcanzar nuestras metas. Y estos testimonios, abogado, de su trayectoria como abogado de inmigración, que ha ayudado a miles y miles de personas, ha ganado más de 30 mil casos, abogado. Háblenos de sus comienzos, abogado. ¿Sabes? Lo que me atrajo al principio para ser abogado de inmigración fue el hecho de que el abogado de inmigración tiene el potencial de ayudar, ayudar a cambiar la vida de un ser. Normalmente el que llega acá, porque hay dos tipos de personas que llegan a los Estados Unidos buscando permanecer acá. Hay el que entra legalmente, que viene por avión o viene por mar, pero viene legalmente y el o ella esto viene de forma normalmente cómodo y buscan la manera de hacerse residentes y posteriormente ciudadanos en los Estados Unidos. Pero la gran mayoría de las personas que llegan a los Estados Unidos llegan de forma ilegal y llegan de forma con mucho peligro, mucha inseguridad, muchos mueren en el camino. Y poder ayudar a estas personas a lograr paz, serenidad y tranquilidad en su vida es sumamente orgulloso y ha sido muy orgulloso para mí durante todos estos años. A mí nunca se me olvida de un muchachito guatemalteco que llegó a este país con 13 años de edad. Y él llegó solito, cruzando de Guatemala para acá. Usted se imagina un niño de esa edad y hay muchos y miles y miles de niños que llegan con menos edad, que llegan a los Estados Unidos, a la frontera, con toda la inseguridad y peligro que hay. Pero este niño tiene una pierna totalmente invertida, mirando su cuerpo. Y cuando yo lo vi por primera vez, me impactó tanto. Y yo dije, ¿cómo es posible de que este niño pudo cruzar? No sé cuántas millas hay entre Guatemala y Estados Unidos, pero sé que es bastante. Y este niño tuvo el coraje de cruzar con esa pierna. Yo me imagino él saltando en una pierna todo el camino, me imagino en algunos momentos, tomó el tren. Pero me impactó tanto ver un niño así que yo inmediatamente extendí mi mano a él y decidí ayudarlo de forma no lucro, por supuesto. Y he mantenido contacto con él y posteriormente una tía que él tiene acá, que me lo trajo a la oficina. Y hoy día es ciudadano y es una de las cosas que yo realmente me llena de mucho orgullo. Así es, abogado. Y a mí me consta que el abogado Eduardo Soto tiene un corazón tan grande y tiene carga enorme por nuestros hermanos centroamericanos, nuestros hermanos mexicanos, en fin, nuestros hermanos latinoamericanos. Abogado, en el primer podcast legal en USA vamos a tocar un tema bastante interesante y que afecta a millones de personas aquí en los Estados Unidos. Como dice usted, han entrado ilegalmente. Son las deportaciones y los perdones. ¿Qué lleva a una deportación a un individuo aquí en los Estados Unidos? Bueno, primero que nada hay que aclarar algo. Mucha gente que llegan de forma indocumentada a los Estados Unidos ni siquiera saben que cuando llegan, saben, me imagino que están entrando sin visa o algún documento que les permite entrar, pero no entienden que cuando son intercedidos, detenidos y si los permiten pasar para adentro y están dentro de los Estados Unidos, no entienden que la gran mayoría los han puesto en un proceso de deportación. Tanto así que cuando vienen a verme en mi oficina y les pido que me enseñen los documentos que les dieron a ser puestos en libertad y me los enseñan, lo primero que hago yo es voy a lo que se llama la notificación de comparecer, el Notice to Appear, lo que se conoce en la calle como el NTA. Y les enseño que a mano izquierda arriba dice en procedimientos de remoción y cuando se los enseño, 99.9% de las personas que me vienen a ver dicen, pero yo no sabía que yo estaba en deportación. Bueno, usted está en proceso de una deportación. ¿Por qué? Porque cuando uno llega de forma indocumentada, está ilegal y al estar ilegal no tiene permiso de entrar a los Estados Unidos. Y por lo tanto, usted lo puede poner en deportación y lo ponen en deportación. Pero hay otra manera que la gente se busca un proceso de deportación. Llegan acá de forma legal, por avión, etc. Y al llegar acá les dan típicamente tres o seis meses para estar en Estados Unidos. Muchos se sobrequedan, se quedan más del tiempo permitido y entonces se hacen ya posteriormente ilegales. Y en algún momento los paran conduciendo un vehículo sin licencia de conducir o son pasajeros en un carro en cual paran y piden identificación. Y la persona, aunque él hoy entró de forma legal, los ponen en deportación. Yo tomo mucho orgullo. Cuando me viene a ver una persona, yo escucho a la persona. Lo primero que hago yo es decirle a la persona por qué me vino a ver a mí, cuáles son sus preguntas hoy y me empiezan a hacer preguntas. Es correcto. Pero en base a lo que me preguntan y mis contestas, yo busco cómo mejor encontrar la solución para esa persona. Puede ser que esa persona haya llegado a donde mí con una premeditación de cuál era, según lo que ellos entienden, la solución o posible solución para él o ella. Pero yo lo que hago es, yo miro el documento que me entregan, yo miro su partido de nacimiento, yo miro esa notificación de comparecer, hago mis preguntas y muchas veces se me ocurren cosas que ni siquiera la persona entendía que les podrían beneficiar. Le voy a dar un ejemplo clásico. Ok. Una persona llega de la forma indocumentada, llega por la frontera, esto es intercedido o intercedida, los detienen durante unas horas o unos días y los dejen entonces proceder dentro de los Estados Unidos. Habíamos hablado del NTA, la notificación de comparecer. Por muchos años, y sigue ocurriendo, ICE, quien es quien a hoy día y desde el 97 para acá es dado la autoridad de procesar una persona indocumentado, les entregan este documento y tienen la obligación de poner la fecha y la hora, la dirección de la persona, su nombre completo, fecha de nacimiento, dirección en ese documento. Es correcto. Hay una ley y viene de la parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos que dice que si hay algún tipo de incumplimiento con lo más sencillo en ese documento, pues ese documento es inválido. Así es la persona. Me viene a ver una persona que entró en el año 2004, hace ya 19 años atrás, fue servido con su NTA, pero a mano izquierda abajo donde ponen, tienen que poner fecha y hora de su próxima fecha en corte. Entonces, dice, para ser señalado, pues ese documento es inválido en contra de la persona quien fue servido con ella y él o ella, si tienen hijos nacidos acá o tienen padres con residencia de ciudadanía o son casados con residentes americanos, pueden pedir la residencia a través de lo que se llama cancelación de remoción, la famosa ley en la calle que se llama la ley de los 10 años. Y muchos desconocen esta situación y uno lo descubre al llegar y entregar. Mira, yo no voy a decir una cosa. Este país es tan bueno, es tan recibidora. Generoso. Generoso. Que provea realmente oportunidad a casi todos que llegan aquí. Entonces, como hay tantas leyes que benefician a los indocumentados o los que llegan de forma legal, realmente las herramientas existen para que yo, como una persona que llevo los años que llevo yo, y con el apetito y deseo que tengo yo para ayudar a la gente, que me brinda cómo ayudar a las personas. Y mucha gente piensa que no hay manera de cómo hacerlos legales en este país. El abogado que ve soluciones donde otros ven problemas, el abogado Eduardo Soto. ¿Qué se puede hacer para evitar una deportación abogado como profesional con más de 32 años? Hay muchas defensas que uno puede, inclusive en este momento, desde hace unos meses atrás, y esto había existido anteriormente, hay una cosa que se llama descripción a la fiscalía. ¿Qué es lo que es eso? Con nuestro presidente que tenemos en este momento, el presidente Joseph Biden, él ha decidido que es más importante ir detrás de quién tiene pasado electivo, quién presenta un peligro en este país, y al simple persona que se encuentra acá de forma indocumentado, aunque lo veía, fue puesto en deportación al llegar acá, están dispuestos de ejercer esa descripción y cerrarle su deportación. Mira, yo le voy a decir algo. Este país es tan vendoso, de que cualquier indocumentado que llega acá, cualquier indocumentado que introduce su asilo político, en los primeros seis meses de llegar acá, se acobija, se abriga con legalidad, porque el asilo fundamentalmente hace a la persona legal. Exacto. Y al evitar estar seis meses ilegales, se abre la puerta a uno que entró ilegalmente, mojadito, como dicen, por el río. Esa persona ahora, al introducir su asilo, si tiene el caso, posteriormente va a tener permiso de trabajo, va a poder tener su licencia de conducir. Y si alguien posteriormente los pide, por trabajo, por petición familiar, por el hecho que aplicaron al asilo los primeros seis meses, no van a enfrentar lo que es lo más peligroso para un inmigrante que entra por la frontera. Se llama la presencia ilegal. La presencia ilegal, al momento en que usted se deja de estar ilegal, seis meses, cierra la puerta a la posibilidad de que aquí mañana se haga residente, a no ser que usted tenga alguien que le puede pedir un perdón, que al ser aprobado, perdona esa presencia ilegal. Pero los que entran por la frontera, por haber entrado de esta manera, no tienen derecho de ser residentes acá. Cuando uno entra aquí, y esto de nuevo aplica a cualquier persona, si usted tiene temor de volver a su país, hablan con quienes quieran, pero aplican al asilo político en los primeros seis meses. Se van a recordar de mí. Posteriormente, cuando ya tienen su permiso de trabajo, licencia de conducir, van a encontrar un trabajito. Y ese empleador o alguien va a aparecer en su vida y los van a pedir a través de lo que se llama una petición laboral. Y estamos hablando de jardineros, cocineros, carpinteros, quien sea. Y los ponen en camino de hacerse residentes permanentes en aproximadamente tres años. Cualquier persona que entra indocumentado se puede hacer residente en este país y estas leyes han existido por años. Hablando de asilo, abogado, ¿quiénes califican para un asilo? De hecho, hay un ejemplo, voy a ponerle. En Nicaragua en este momento está atravesando políticamente una situación muy difícil. Hace que muchos nicaragüenses lleguen a este país. ¿Qué podría hablarles? Hablar a esas comunidades de América Central. Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Es correcto. Lamentablemente, en esas comunidades hay una política entre familias de aconsejar a quien entró por la frontera no buscar ayuda inmediatamente. Es mejor esperar que le den fecha de corte y cuando ya le llegue su fecha de corte, pues entonces empiecen a buscar asesoría. Es lo peor que puede haber hecho. Porque como yo les expliqué hace unos minutos, hay que meter ese asilo en los primeros seis meses de estar acá. No esperar. Entonces, contestando su pregunta sobre Nicaragua. En Nicaragua sabemos que hace unos meses atrás tenemos acusaciones y los que lo han vivido lo pueden confirmar de que el gobierno está entrando a las escuelas de las iglesias, etcétera, parroquiales. Exacto. Y están arrestando maestros, pastores, etcétera, desapareciendo algunos. Y entonces tenemos una situación muy, muy difícil en Nicaragua. El asilo político proteja. Ajá. El que tiene temor de volver a su país por raza. Ok. Nacionalidad. Religión. Wow. Expresión política y membresía en grupo particular social. Mucha gente, lamentablemente, piensan de que si no les pasó algo particularmente a uno, ok, entonces no puedes pedir al asilo. Mucha gente piensa que si no tienes pruebas, ok, documentos en la mano del arresto, de la encarcelación, etcétera, no puedes calificar para el asilo. No, that's not true. No es verdad. En la ley hay un caso viejísimo que dice que si su palabra y su cuento de los problemas que uno sufrió en su país es consistente, creíble, al punto, basta para que le den su asilo. Pero tiene que entrar en detalles. Tiene que ser alguien creíble. Pero volviendo al punto de la membresía en grupo particular social, que es la quinta base para que alguien puede calificar, o sea, bajo cual, alguien puede calificar para el asilo político. ¿Qué es lo que es membresía en grupo particular social? La membresía no requiere que la persona sea formalmente suscrito o suscrita a un grupo de derechos humanos, etcétera. Hay un preámbulo, documentos, se reúnen cada 15 días, 7 días, un mes, etcétera. La membresía se define por características en común que conlleva la persona con otros en el país de uno. Le voy a dar un ejemplo clásico. Una persona es bloguero, escribe un blog, opina, tiene seguidores, y uno empieza a opinar sobre la situación religiosa o política en el país de uno. A uno no le pasó nada, nunca fue agredido, gracias a Dios pudo evadir ese problema. Pero hay otros blogueros que si los desaparecieron, los agredieron, están encarcelados. Uno puede imputar el temor y lo que le pasó a ellos hacia uno. ¿Por qué? Porque fue las mismas características en común que conllevó esa detención, ese arresto, esa agresión. Y entonces, por lo tanto, por usted ser miembro de ese grupo particular social, puede calificar para su asilo político. Por supuesto, y sin duda alguna, más de algún televidente en este momento que está viendo nuestro podcast legal en USA, que transmitiremos todas las semanas. Los viernes, específicamente, está sufriendo alguna persecución y puede marcar al número que aparece ahí en pantalla. Y con mucho gusto, el abogado Eduardo Soto va a brindarles asesoría. Abogado, han habido tantos casos en esta situación del MPP. Muchas personas están atravesando y que pertenecieron a este programa del MPP. Háblenos un poquito de lo que está sucediendo en este momento. Bueno, este es un programa que cuando ya existió como ley, esto hacía que quien se presentara y se presentaba en la frontera de forma indocumentada, era primero procesado o procesada y entonces eran devueltos a México a esperar una audiencia física en las cortes de los Estados Unidos en deportación, pero bajo de unas carpas, con un calor horrible, sin abogado, y en cuestión de minutos había que contar su vida y su temor. Entonces, cuando esperaban esas audiencias en México, muchas veces esperaban meses, más de un año para esa audiencia. Y entonces, posteriormente, después de mucho litigio en las cortes de los Estados Unidos, y gracias a Dios, debido al presidente Joseph Biden, este programa posteriormente se cerró. Pero, ¿cuál es el problema? Ha habido una irregularidad con el tratamiento de las personas, primero, los que quedaron fuera de los Estados Unidos y que nunca tuvieron sus audiencias. Después, con los que habían ya sido estudiados sus juicios y perdieron y fueron ordenados deportados. Otros que sé, y los entiendo, en su desesperación de no querer esperar, se colaron ilegalmente por la frontera, no los detectaron y se encuentran en Estados Unidos. Acaba de ver un arreglo entre demandantes y el gobierno americano de ceder un parol a todos los miembros del MPP, sea que hoy día se encuentra, hoy día, fuera de los Estados Unidos, dentro de los Estados Unidos, con orden de deportación, sin orden de deportación, en aparación de un orden de deportación. So, tremendas noticias que acaban de salir con respecto a los miembros del MPP. Esa es una noticia muy, pero muy buena. Usted que perteneció al programa MPP y ahí aparece el teléfono en pantalla. Abogado Eduardo Soto, muchos centroamericanos, muchos venezolanos con el TPS. Muchas personas, los hondureños, para el caso, desde el huracán Micha allá en el año 1998, correcto. Que afectó grandes comunidades, impresionantes. Tienen el TPS. ¿Pueden legalizarse abogado con el TPS? Absolutamente. Mira, el que tiene el TPS, hay otra decisión que sale de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que dice que el que tiene TPS, como sabemos que él o ella, tiene derecho de salir y entrar de forma legal, en base a su TPS, pidiendo un permiso especial que se llama Advanced Parole. Al regresar a los Estados Unidos, si combinemos esa entrada legal con una petición laboral o una petición familiar, esa persona debe tener el derecho de poder hacerse acá, residente en los Estados Unidos. Es igual que el que pide asilo en los primeros seis meses de estar acá, o si vino de forma legal, lo pide dentro de los seis meses de estar acá como turista, tres meses, pide su asilo político. Esa persona, si él o ella es pedido por petición laboral, se pone en posición. Hay muchos venezolanos que al llegar acá, y colombianos, etc., nicaragüenses, etc., que al pedir al asilo piensan, esto es un mito que permea a inmigración desde que yo tengo mi licencia de ejercer. Mucha gente piensa que uno es limitado a solo una manera o cosa al mismo tiempo. O sea, que no, si usted pidió el asilo, se tiene que quedar con el asilo. Exacto. Y no puede hacer más nada. No, totalmente no. Uno puede tener cinco, seis, siete, ocho procesos andando al mismo tiempo. So, el que tiene el TPS, el que tiene pendiente su asilo, buscan alternativas. Así es. Y la alternativa para mí más importante, más linda que hay, que no requiere que usted se case, o que tengas acá papi o mami, que muchos no tienen el familiar. Quien lo pide, se llama la certificación laboral, y no hay lista de espera, y la persona se puede hacer residente de este país. El abogado Eduardo Soto, aquí en nuestro podcast legal en USA. Y hemos llegado al final tan rápido, abogado. Se nos fue el tiempo. Cuando hablamos de algo tan lindo como es. Exactamente. Muchísimas gracias por tenerme acá. Usted ha sido muy presente. Así es. Y es un orgullo. No, para mí es un orgullo también tenerlo, abogado, porque usted tiene un gran corazón para nuestra comunidad latina. Así que nos encontramos en nuestro próximo podcast legal en USA. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina